¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aaah! Atrás, atrás, atrás Estamos bien, estamos bien Ayer iba a ir a comprar mi plumón, gente, salí Ok, está costando 22 dólares, cracks No, 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 está caro, me olvidé Pero yo pensé que 25 soles estaba costando No, está caro, está caro Patrón Intervan, saludos desde la República Independiente A ver, vamos a ver Uy, empezamos, empezamos hermano Me estoy, me está entrando el calor en el potito Tú eres, una rapida hermano, una rapida, una rapida, una rapida Una rapida gente Al toque nomás, al toque, saca screenshot, saca screenshot Rápido nomás loco, no se va a dar cuenta Al toque nomás, ya puse Ahí está Avisen, avisen, ahí está Intervan, BSP, nada más vamos a decir, ya listo, bájale Ya estamos cracks Uy, no llegó nada, chango, estofado Chévere hermano Hay tres llamadas más bien Hola Jan, hola Andy Ok, gracias gente Chévere, por las puras puse mi papel Vale Ok, empezamos cracks Vale, empezamos gente Empezamos cracks Epa Vamos a ver Ok gente Ya estamos aquí en el Dead by Life, señor Apagaría la luz, pero Imagínate, si me asusto con mi sombra Imagínate con este juego, peor No, apaga, apaga, apaga No, ¿tú crees? Un terror, persigue el terror ¿Qué dice la gente? ¿Apagamos luz o no? Corrobórenme Es de terror, ¿apagamos luz o no? Apagamos o no, ya apagamos, pero voy a apagarlo Apaga, pero es de terror Apagamos la luz, señor Nada me voy a decir Es de terror el juego, gente Ok, ok, ok Aún estoy aquí, aún estoy aquí, bebitas Hola, hola, hola Aún estoy aquí, cracks ¿Cómo están? Ustedes también apaguen sus luces, pejente Para que disfrutemos de esta shit Ok, ya apaguemos Ya apagué, ya apagué Señor, ya apagué Ay, perdón, perdón Ay, no puedo hablar malas palabras ¿Cómo estamos, Edwin? ¿Ya apagué, cracks? Ya apagué, ya apagué Noche de terror Noche de terror Ok, sí, sí, vamos a darle Ok, empezamos cracks Domingo, domingo, domingo Oh, Dios mío El potito me suda Acá estoy Soy yo, man Ahí estoy Estoy sonriendo Estoy sonriendo ¿No se ve? ¿No se nota? ¿No se nota? ¿Vale? ¿Estamos o no estamos, chat? Uy Señor Vidal Uy, Junior Junior Perdón, perdón, Junior Disculpe Y un tal, este, concepto 3D También Muchas gracias, crack Oh, gente Muchas gracias, loco Guerra de Yape ¿Quién es el narco y yape? Ya está, ya está Ready, ready, ready Ready, ready, ready Ya, loco Llegaron mis narcos Ya, gracias, yape Lo lograste, causa Gracias, gente Muchas gracias Muchas gracias a la gente Que me está apoyando Junior, gracias, bro Gracias, gracias Gracias, no, no puedo hacer eso Tampoco no hables mucho Porque me pueden Otro 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 50 centimos de Jorge Luis Gracias, Jorge Luis Por tus 50 centimos, hermano Por fin Ahora sí, completamos Para el Chocman ¿Completamos? Ahora sí, hermano Para dos todavía tienes No, un Chocman está 60, pey Con el 40 centimos Ya, este, caramelo Claro, pey, señor Un Chocman, pey Ya, ya Concéntrate, concéntrate Ya, cuidado con ese loquillo Tenemos que arreglar las máquinas Arreglalo, Chango Acá tenemos que dar espacio Viene, viene, viene ¿Dónde está? ¡Aaah! Atrás, atrás, atrás ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero! ¡Oh, no! Yo no quiero morir primero, loco Por favor, vale Sacrifícate pelchango Por la familia ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Víctor! ¡Oh, Víctor siempre cae! Mira Mira No repara, no repara Yo no quiero cuidar, Víctor 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 Víctor, tú no me lo comes, papi Yo no quiero cuidar Bueno, vale, vale Voy a intentar reparar, voy a intentar reparar Se lo está llevando, se lo está llevando ¡Uy! ¡Viene, viene, viene, viene Ese mí, viene, ese mí Voy a darme la vuelta Voy a darme la vuelta Ven, arregla la máquina ¡Aaah! Le sale a rota al niño ¡Adiós! Ya, voy a intentar arreglar esa máquina ¡No, la verdad! ¡Se acerca! ¡Uy! estoy nervioso me agarre a mi por favor no mano me tumbo me chapo a mi este loco no ya me llevo me chapo mano ayúdame va por ustedes tengo miedo ayúdame hola alexander anda al gtk como estamos Efraín anda reclama tu host ahorita lo voy a hablar chévere mano hola nicolás patrón su le fordea 2 a mi perro le robaron el riñón en la sierra en serio a mi primo a mi primo ay porque hacen esas cosas gente respeten dios mi dedo mano vamos vamos cúrame 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 me escapó porque me escapó me escapó porque me escapó me escapó porque me escapó no no puede ser lo ayudamos lo ayudamos a chango al toque no mas a mi a mi te ayudo te curo te curo te curo no reparen reparen quedan dos no mas quedan dos reparen reparen se pueden se pueden escucho llanto mano uy que miedo ay dios mio ay dios mio corre 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 voy por chango uy se viene la presa a mi dedo a mi dedo no no viene a por mi ya entiendo le voy a paso a mi yo te ayudo chango váテlo por donde al lado chango voy por Ti tranquilo shimmery chango voy por Ti voy por Ti aguanta차 aguanta shango ag pallant chango Sammy chango aguanta 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 agwanta agwanta tranquilo tranquilo forest CHRIS te curo, te curo, te curo sacale la vuelta, sacale la vuelta chaturaco, chaturaco huy viene, viene, viene chango, viene, chango, viene sacale la vuelta, sacale la vuelta bien, bien, equíbase es su primera hacha sacale este por los blagadores mi cuello, mi cuello jajajaj tu por ti, tu por ti, tu puedes, tu puedes corre, 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 que por ahí tu puedes, tu puedes, tu puedes ufu, no, me metió la mela metió, ay dios nos vamos, nos vamos nos vamos, nos vamos nos estamos viene por mi, viene por mi, viene por mi no mano, me tumbo, me tumbo me tumbo, me chapo a mi este loco muete, muete, muete muete, 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 muete no, ya me llevo, ya me llevo ya me llevo, ah me chapo, mano ayúdame ahí voy, ahí voy, ahí vamos ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos listo Víctor, vamos va por ustedes, tengo miedo ayúda, ayúda no, 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 tranquila intento, 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 intento no, 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 no ayúdame por favor, ayúdame ya, 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 recién, recién, recién chaco chaco lo frees, lo frees, lo frees, lo frees ya, mira, mira, mira Victor, 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 Victor no, no rompe, vamos, vamos ahhh, tiene un tanque que loco vayase, 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 vayase estoy mal, curame, curame, curame acá, acá, acá curame, curame, curame amor, estoy concentrado No me vayas a cuchillar eh, curame Finwiz, cuando puedas vienes ¡Uy nooo! Tienes que poner bien la cura Gianmarcos Joe 3 O Gianmarcos Joe 3 O mas Gracias Gianmarcos Joe por esos 3 Oles crack Te lo agradezco mucho crack, gracias por el apoyo gente La gente que me esta apoyando de corazón Muchas gracias cracks ¿Te estas siguiendo? Si, 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 viene, viene por aca Cuidado, cuidado, cuidado Voy a ir chango Eh, Efraín Efraín, 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 vete, vete, vete Pa donde, pa donde, pa donde, ah La reparé, la reparé Uy bien, la esquivaste, la esquivaste Lárrate, 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 lárrate Lárrate mas lejos, lárrate mas lejos Bien, 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 ya, ven por mi Efraín Ya, 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 ahora si, ahora si, ven Ya, 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 si, si, te sigue Vete, vete, vete Vete, vete, vete Víctor, vete, vete Ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame Ay, ayúdame, ayúdame Ay, estoy gritando mucho Ay, estoy gritando mucho Ay, estoy gritando mucho Ay, mi garganta He gritado mucho Gente Ay, me clavo de poto Es normal que me clave de poto No, no, ayúdame Ay, mi laga Aaaaaaa Eh, cúres, cúres, cosci Persion, persiona, 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 persiona ¡Persona, persiona, persiona! Pocao, espacio, espacio, pasoma Sí, 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 persona, pero nexty candá Vamo, vamo, vamo Bien, bien, bien Fuén,舞iensil Gracias, Fungis Esa va bien Fuñis, ven, ven ven Fuñis Ah, esta, ya, esta, Acá, ayúdame Fuñis, acá, ayúdame Noooo ¿A caught? Ayúdame, ayúdame tu close Ay, cu divor ayúdame 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 que hace que hace donde es ayúdame 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 mira de parte de robert bryant 2.50 gracias bryant muchas gracias bryant que robert bryant robert bryant muchas gracias bebito me estoy recuperando va por ustedes me estoy recuperando va por ustedes cuidado me estoy recuperando voy a tratar de recuperarme viene por mi viene por mi esta partida F creo chicos estamos intentando la viene por mi viene por mi lo estoy relajando saludo Samu patrón ahí te dono mi bono 760 gracias por el apoyo chicos muchas gracias gente lo agradezco mucho nooo no mi tio noooo me salvexhak los generadores estan escondidas no puedo recuperarme mira en encuentra ayuda ayúdalo 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 si puedo moverme pero ayúdame aguanto 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 voy a apretar como loco estoy en el pisoo hay duerdo armando Por eso 5 soles, crack, muchas gracias Te lo agradezco, hermano Te lo agradezco de corazón, crack Muchas gracias a la gente que me está poillando No, me chapó, me chapó, me chapó Me chapó, me chapó Tío Tío, déjame, por favor, tío Tío, déjame Chaco No, me llevó, mano, me llevó el desquicio Cuidado, me está llevando Adiós, los amo Chau, gente Caí, mano Caí, caí, caí ¿Cómo puedo observar? No voy a hacer quitear, no pongas hotín Arreglalo, víctor, arreglalo, tú puedes F en el chat, hermanos F David, jesucito, F Este juego se trata así Como que de lograr arreglar Son 4 máquinas, chicos 4 máquinas tenemos que repararlas, mirás Y cargar todo eso Ahí estamos, cracks Vamos, vamos Saludos, Eric Saludos No, no, víctor, 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 rompe, víctor Uf, lo esquivaste, weón No, tío, meter un Lo esquivaste, loco Cuidado No, tu tío te la aclamó, tío Sí, 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 es muy yuca Sí, yo De chapa Es que este mapa no lo conocemos Recibemos jugando un par de veces, chicos Estoy llenando esto, aguanta, aguanta, aguanta Salvaron, salvaron La hice, la hice, la hice, la hice, la hice, chicos La hice Segunda máquina hecha, segunda máquina hecha Tenemos dos, tenemos dos, tenemos dos Ah, me llevo, me llevo San Pedro Chango, no, guíanos, chango, guíanos Voy a mostrar a WhatsApp, a ver Oye, qué malo, manos Acá tengo una, acá tengo una máquina más, chicos Vamos con las máquinas Yo estoy, yo estoy en una ya Este falta poquito Ya, ya tenemos tres, tenemos tres Si termino eso, tenemos tres Y me agarra en el aire, pepano Cómo me agarra en el aire, loco Falta una más ¿Dónde está esa mano? ¿Dónde está? Tú lo has traído, chango, pelotudo ¿Dónde lo sabes? Él te escuchó Y te viste un pelo La máquina no está un pelo Sí, man, estaba un poquito Y no sé cómo, se acerca a ese mío Recuerdo la comelona ¿Qué comelona? ¿Te olvidaste que éramos patas? No puedo hacerlo sin mi plumón, gente No pinta Ayer iba a ir a comprar mi plumón, gente Salí, casi me echaba el tombo He corrido, mano Corrido, loco Me he tropezado Imagínate, me he chancado mi cara Y no pude comprar el plumón, gente Ayer era domingo Salí como pelotudo Salí por las puras, hermanos Estoy con mi mismo plumón, loco Así que voy a comprar el plumón Si quieren Zings, ¿vale? Verdad Voy a comprar el plumón Para ver la agendita que quiere Zings Vamos a darle con todo, hermanos Salí, están las patas Salí, están las patas Salí, mañana Salí, crushed ¿Y no pude pagar악? Después de nada